Sin campana se encuentra la iglesia El Calvario en la colonia Las Conchas del barrio San Jacinto. Para algunos feligreses el accesorio no pudo desaparecer por sí solo. Me siento indignada, ya 13 años la campana de estar con nosotros aquí, ya que como cristianos nos hace falta, porque tenemos bastantes actividades. Este templo donde terminan los viacrucis en el barrio San Jacinto, lució una campana de aproximadamente 400 dólares. Por ejemplo, el día viernes que se las robaron, la afluencia de gente fue de 18 personas, cuando han sido de 36, 46 personas. Pero no solo las actividades religiosas se han visto afectadas. Ahora las autoridades locales buscan una alternativa para alertar a la población ante un posible deslizamiento en esta temporada de lluvias. Ahorita estamos en pláticas con los señores de la alcaldía para ver si nos podrían prestar una campana de algún camión recolector de desechos sólidos tal vez para en lo que termina la temporada lluviosa. Los habitantes de este lugar piden a las autoridades mayor seguridad en la zona, ya que temen que los robos continúen. Y quizás lo único que nosotros pediríamos a las autoridades respectivas es que un poco más de vigilancia, de patrullaje, pedimos que se turnen, porque sería bueno que el ejército haga presencia. Las autoridades han catalogado como zona de riesgo al lugar donde viven más de 300 familias. Gualtremorán para Teledos. Gracias. 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 Gracias.